Para no cansar el cuento, a fin de no perder el cuarto en el dormitorio, tuvo que asistir a unas sesiones con un consejero y no podía ir al segundo piso para nada. Ahora todos en el dormitorio lo consideraban un grave psicópata. Las muchachas sobre todo, no se le acercaban. En cuanto a la llables, ese año se graduaba, así que un mes más tarde la mudaron a los dormitorios del río y declararon caso cerrado. No la volví a ver salvo una vez que yo iba en la guagua y ella por la calle, caminando a Scott Hall con aquellas botas de dominatrix. Y así terminó el año, él completamente vacío de esperanza, tecleando en la computadora. Yo, con la gente constantemente preguntándome qué se sentía siendo el compañero de cuarto del Crazy Man, y yo preguntándoles a ellos si les gustaría que su culo chocara con la punta de mi pie. Un par de semanas nada agradables. Cuando llegó el momento de solicitar vivienda para el año siguiente, hoy yo ni hablamos de eso. Mis panas seguían estancados en casa de sus familias, así que tuve que probar suerte en la lotería de nuevo. Y esta vez gané el premio gordo. Me dieron un cuarto para mí solo en Freelinhaisen. Cuando le dije a Oscar que me iba de Demarest, salió de su depresión lo suficiente como para parecer asombrado. Como si hubiera esperado otro resultado. Pensé, la verdad es que balbuceaba, pero antes de que yo pudiera decir otra palabra, dijo, Está bien. Y entonces, cuando yo me daba vuelta, me agarró la mano y la estrechó con toda formalidad. Señor, ha sido un honor. Oscar, le dije. La gente me preguntaba, ¿Viste los indicios? ¿Los viste? Quizás sí, y sencillamente no quería pensar en eso. Y quizás no. ¿Qué coñazo importa en realidad? Todo lo que sabía era que nunca lo había visto más infeliz. Pero había una parte de mí a la que no le importaba. Que quería salir de allí de la misma manera que había querido salir de mi ciudad natal. Para nuestra última noche como compañeros de cuarto, Oscar sacó dos botellas de Cisco naranja que yo le había comprado. ¿Recuerdan el Cisco? Crack líquido, le decían. Así que ya saben lo fucking humo que estaba Mr. Flojo. ¡A mi virginidad! Gritó Oscar. Oscar, tranqui, bro. La gente no quiere oír hablar de eso. Tienes razón. Nada más quieren verme. Vamos, tranquilízate. Se dejó caer. Estoy copacético. No eres patético. Dije copacético. Todos... Sacudió la cabeza. Me malinterpretan. Todos los afiches y los libros estaban empaquetados y podría haber sido el primer día otra vez de no ser por lo infeliz que se veía. El primer día había estado tan entusiasmado que no hacía más que llamarme por mi nombre completo. Hasta que le dije, es Junior Oscar. Solo Junior. Supongo que sabía que debía quedarme con él. Me debía haber sentado en esa silla y dicho que toda esa vaina iba a pasar. Pero era nuestra última noche y yo estaba harto de él. Lo que quería era rapar a esa india que tenía esperándome en Douglas, fumarme un fino e irme directo a la cama. Que Dios lo acompañe, amigo. Dijo cuando me marchaba. Que Dios lo acompañe. Lo que él hizo fue esto. Se bebió una tercera botella de Cisco y luego se dirigió a tropezones a la estación de trenes de New Brunswick. Con su fachada medio derruida y su larga curva de rieles que pasan por encima del Raritan, aún en medio de la noche, no es muy difícil entrar en la estación o salir hacia los rieles. Y eso fue precisamente lo que él hizo. Fue dando tumbos hacia el río, hacia la ruta 18. New Brunswick desaparecía debajo de él hasta que estuvo 77 pies en el aire. 77 pies exactos. Según recordaría después, estuvo en aquel puente un buen tiempo, mirando los rayos de luz del tráfico zigzaguear debajo, repasando su desgraciada vida, deseando haber nacido en otro cuerpo, lamentando todos los libros que nunca escribiría, tal vez tratando de obligarse a recapacitar. Y en ese momento, el express de las 4 y 12 a Washington chirrió en la distancia. Para entonces, él ya apenas podía sostenerse en pie. Cerró los ojos. O quizá no. Y cuando los abrió de nuevo, había a su lado algo sacado directamente de los cuentos de Ursula Le Guin. Después, al describirlo, lo llamaría la mangosta dorada. Pero incluso él sabía que no era eso lo que era. Era algo muy apacible. Muy hermoso. Ojos dorados llenos de brillo que lo atravesaban. No tanto enjuiciándolo o reprobándolo, sino con algo que daba mucho más miedo. Se miraron fijamente. La criatura serena como un budista. Él totalmente incrédulo. Y entonces el silbido se escuchó otra vez, y sus ojos se abrieron, o cerraron. Y había desaparecido. El tipo había estado esperando toda la vida que le ocurriera algo así. Sí, siempre había querido vivir en un mundo de magia y misterio. Pero en vez de tomar nota de la visión y cambiar sus maneras, el come mierda solo sacudió su cabeza hinchada. El tren estaba ahora más cerca. Y por eso, antes de que pudiera perder el valor, se lanzó a la oscuridad. Me había dejado una nota, por supuesto. Y también otras a su hermana, a su mamá y a Jenny. Me agradecía por todo. Me decía que podía quedarme con sus libros, sus juegos, sus películas, sus D10 especiales. Me dijo que había sido un placer haber sido amigos. Y firmó así. Tu compañero, Oscar Wao. De haber aterrizado en la ruta 18, como había previsto, el cuento habría terminado ahí mismo. Pero en su confusión etílica, debe de haber calculado mal. O quizá, como afirma su mamá, lo estaban cuidando desde arriba. Porque el tipo no cayó en la 18 en sí, sino en la isla. Y no hubiera habido problema. Esas islas de la 18 son guillotinas de cemento. Hubieran acabado con él encantadas de la vida. Lo hubieran convertido en confeti intestinal. Salvo que esta era una de esas islas que en el centro tienen arbustos y cayó en la amarga recién labrada, y no en el cemento. En lugar de encontrarse en el cielo nerdoso, donde a cada nerd le tocan 58 vírgenes con quienes jugar a Dungeons & Dragons, despertó en el Robert Wood Johnson con las dos piernas fracturadas y un hombro dislocado, sintiéndose como si de que hubiera saltado del puente de trenes de New Brunswick. Estuve allí, por supuesto, con su mamá y su tío el matón, que iba al baño con regularidad para poder meterse unos pases. Cuando nos vio, ¿qué hizo aquel idiota? Volvió la cabeza y lloró. La mamá le dio un toquecito en el hombro sano. Vas a llorar mucho más cuando yo termine contigo. Lola llegó al día siguiente de Madrid. No tuvo la oportunidad de decir una palabra antes que su mamá le lanzara la típica bienvenida dominicana. Ahora es que vienes. Ahora que tu hermano se está muriendo. Si hubiera sabido que eso era lo que hacía falta, me hubiera matado hace mucho tiempo. No le hizo caso, ni a mí tampoco. Se sentó al lado de su hermano y le tomó la mano. Mister, le dijo, ¿estás ok? Sacudió la cabeza. No. De eso hace ya mucho tiempo. Pero cuando pienso en ella, todavía la veo en el hospital aquel primer día, directo del aeropuerto de Newark, con ojeras, el pelo enredado como una menade, aunque había hecho tiempo antes de aparecer para ponerse un poco de maquillaje y pintalabios. Yo tenía la esperanza de recibir algo de buena energía hasta en el hospital, tratando de cazar Cuca. Pero en lugar de ello, explotó conmigo. ¿Por qué no cuidaste a Oscar? Me exigió. ¿Por qué? A los cuatro días lo llevaron para la casa. Y yo también regresé a mi vida. Fui a casa con mi madre solitaria en el desbaratado London Terrace. Creo que si hubiera sido amigo suyo de verdad, lo habría visitado en Patterson, más o menos una vez por semana. Pero no lo hice. ¿Qué puedo decirles? Era verano, andaba detrás de dos jevitas nuevas y además estaba trabajando. No había tiempo, aunque la verdad es que lo que no había eran ganas. Sí, lo llamé un par de veces para ver cómo seguía. Y hasta eso fue un esfuerzo porque estaba seguro de que su mamá o su hermana me iban a decir que ya no estaba con nosotros. Pero al contrario, él decía estar regenerado. No habría más intentos de suicidio. Estaba escribiendo muchísimo, lo que siempre era buena señal. Voy a hacer el talking dominicano. Solo lo fui a ver una vez. Y eso porque estaba en Patterson haciéndole la visita a una de mis sucias. No era parte del plan. Pero sin pensarlo, le di vuelta al timón, paré en una gasolinera, hice una llamada y de sopetón estaba en la casa donde se había criado. Su mamá estaba demasiado enferma como para salir del cuarto. Y él estaba más flaco de lo que lo había visto jamás. Me siente el suicidio, bromeó. Su cuarto era aún más nerdoso que él. De ser esto posible, alas X y combatientes Tye colgaban del techo. Las firmas mía y de su hermana eran las únicas verdaderas en el último yeso que le habían puesto. La pierna derecha se le había roto peor que la izquierda. El resto eran amables consuelos de Robert Heinlein, Isaac Asimov, Frank Herbert y Samuel Delaney. Dado que su hermana no reconocía mi presencia, me reí cuando pasó por la puerta abierta y pregunté en altavoz, ¿Cómo le va la muda? No soporta estar aquí, dijo Oscar. ¿Qué tiene de malo Patterson? Pregunté, altísimo. ¡Ey, muda! ¿Qué tiene de malo Patterson? ¡Todo! gritó desde el pasillo. Llevaba uno de esos shorts cortísimos que se usan para correr. Solo por ver el movimiento de los músculos de sus piernas valió la pena el viaje. Oscar y yo estuvimos un rato en su cuarto, sin hablar mucho. Yo tenía los ojos clavados en todos sus libros y juegos. Esperaba que me dijera algo. Tenía que haber sabido que yo no iba a dejar las cosas así. Fue absurdo, dijo al fin, desacertado. De acuerdo. ¿Qué coñazo estabas pensando, O? Encogió los hombres con tristeza. No sabía qué más hacer. Bro, tú no te quieres morir. Créeme, cero toto es malo, pero morir es como diez veces cero toto. Seguimos así como media hora. Solo hubo algo que sobresalió. Cuando me dirigí a la calle, dijo, ¿Tú sabes? Fue la maldición la que me hizo hacerlo. Yo no creo en esa vaina, Oscar. Eso es porquería de nuestros padres. Nuestra también, dijo. No.